Damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Está llegando una nueva actualización al Mate 20 Lite, un superventas por parte de Huawei, que brinda un conjunto de aplicaciones así como mejoras en el aspecto de seguridad para este smartphone y mantenerlo a salvo de accesos desconocidos. Cabe mencionar que esta actualización es bastante importante para los propietarios de un Mate 20 Lite porque instala nuevas aplicaciones para optimizar la experiencia de usuario. De acuerdo al registro de cambios, el Mate 20 Lite agrega accesos directos de descarga rápida para aplicaciones muy populares ahora para Huawei como Vital Search, Books, Vital Maps, Game Center, Member Center y LinkNow. Además, el paquete de actualización incluye parches de seguridad de mayo de 2021 y corrige amenazas de seguridad en tres niveles críticos, diez altos y cuatro medios. Los propietarios de un Mate 20 Lite pueden actualizar su smartphone que se encuentra actualmente en EMUI 10, versión 10.0.0.285. El tamaño de paquete de actualización es de 441 MB. Para realizar esta actualización, te vas al apartado de configuración, sistema y actualizaciones, das actualizar software, buscas la actualización, descargas e instalas e inmediatamente después reinicias el smartphone. A través de la aplicación de soporte, entras a la pestaña de servicio, buscas el botón de actualizar, buscas la actualización, descargas e instalas y otra vez reinicias tu smartphone. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Tanto en YouTube como en Telegram me encuentras como AronKeyDeNuevo o AronQHDN. En Instagram me encuentras como Aron Tecno. Estamos ya a solamente algunas horas para el evento del 29 de julio por parte de Huawei. Sin embargo, la línea alta gama serie P50 no será los únicos dispositivos que harán su debut en esta conferencia de lanzamiento de productos de alta gama, porque hay un lote completo de dispositivos que se van a unir a esta fiesta de lanzamiento de la serie P50. De momento te puedo decir que la serie P50 se lanzará con tres modelos, el P50, P50 Pro y el P50 Pro Plus. Los tres smartphones están planificados y desarrollados para proporcionar una nueva experiencia de usuario. En el apartado fotográfico también se enumeran una lista de diferentes componentes que lo harán muy distinto a generaciones pasadas de la serie P. Además, será el primer smartphone de alta gama de Huawei en contar con una variedad de procesadores, tanto procesador Skirin como el procesador Qualcomm Snapdragon 888 para redes 4G. Huawei ha instalado algunas de sus mejores tecnologías en el apartado fotográfico de esta nueva serie P50 y será exclusivo para todos sus clientes de Huawei. También presentará el altavoz inteligente Huawei Sound X. Este nuevo altavoz viene con un nuevo soporte de sistema operativo Armonios y algunos ajustes de diseño con respecto a dispositivos anteriores. Se presentarán dos nuevas Smart TV, una de ellas con una tecnología que se denomina MiniLED. La segunda pantalla será la primera vez en la historia que se presenta un Smart TV de 98 pulgadas. Ambas pantallas vendrán con la mejor calidad de sonido y vienen preinstaladas de fábrica con Armonios. También se lanzará la Huawei Band 6 Pro. En este evento es probable que la Huawei Band 6 llegue a la lista de anuncios. Sin embargo, estaremos emocionados de ver cuáles son las mejoras y características que está presentando esta nueva banda 6 Pro. También se presentará una nueva tablet para niños. Huawei ha confirmado que llegará un producto nuevo en la forma de una tableta con pantalla táctil para niños y será el primer producto que funciona con el sistema operativo Armonios especialmente diseñado para aspectos educativos en los niños. Y finalmente, lo que todos estamos esperando. Independientemente de la presentación de la serie P50, se espera el anuncio oficial por parte de Huawei para saber cuándo Armonios estará disponible en el mercado global, cuándo empezarán los lanzamientos para actualizar en las diferentes regiones y por supuesto en este evento también se van a presentar nuevas características y nuevas funcionalidades en Armonios. Se ha detectado en las tiendas físicas de Huawei ya modelos de prueba de la serie P50. Eso sí, se informa que estos modelos de prueba son una cantidad muy limitada y algunas tiendas solamente tienen realmente unidades individuales, debido por supuesto a la cadena de suministro. Si deseas echar un vistazo a uno de los integrantes de la serie P50, puedes visitar las tiendas fuera de línea. Pero cuando vayas a una tienda fuera de línea, es posible que solamente puedas apreciar una unidad de la serie P50. Y precisamente un empleado de una de las tiendas fuera de línea de Huawei proporcionó la siguiente información de acuerdo al modelo que ya tienen de la serie P50 en esta tienda de Huawei. Los detalles de la unidad demuestran que utiliza el procesador Kiri 9000 para redes 4G y trae 8 GB de memoria RAM, así como 256 de almacenamiento interno. En esta tienda lo venderán en tres colores, oro, blanco y negro. Cabe mencionar que en este dispositivo de demostración de la serie P50 Pro, con el número de modelo JAD AL50, se envía a los minoristas con acceso a redes 4G. Aparte de las redes 4G, habrá versiones de lanzamiento también para redes 5G. Además, también habrá versiones con el procesador Snapdragon. Hace algunas horas se ha filtrado esta fotografía de un protector de vidrio templado para los sensores de cámara de la serie P50. Este protector nos proporciona el dato de que el P50 Pro tiene un módulo de cámara mucho más grande en comparación con el P50 estándar. La diferencia en la configuración radica directamente en el recuento total de los sensores que incorpora cada modelo de estos smartphones. Mientras el P50 Pro tiene un sistema de cámara cuádruple, el P50 estándar tiene un sistema de cámara triple. El P50 Pro está equipado con un sensor teleobjetivo periscópico. Por otro lado, el P50 solo tendrá un sensor de cámara zoom telephoto de 3 aumentos. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Tanto en YouTube como en Telegram me encuentras en mis dos canales que son AaronQHDN. En Instagram me encuentras como Aaron Tecno. Gracias y que tengas excelente día. ¡Gracias!